...que hay un fuerte enfrentamiento entre Milley y Bullrich en estos momentos en redes sociales, en especial en X o en el ex-Twitter. Yo recuerdo que la relación entre Bullrich y Milley era impecable. Se adoraban, se ayudaron durante mucho tiempo. Es más, se pensaron juntos si uno ganaba y el otro perdía. Pero algo pasó. Hasta donde sé, el propio Milley está convencido, convencido que la señora Bullrich y Juntos por el Cambio lo están operando a través de las redes sociales con mentiras e inventos de todo tipo para perjudicarlo. Por eso el otro día lo vimos a Milley atacando fuertemente a Patricia Bullrich en el debate. ¿Se acuerdan, no? Sí, sí, sí. Fuertemente. Fuertemente. Pero hoy la cosa escaló aún más después de una nota que le hizo el pelado Trebuca ayer en A24 a Javier Milley, donde directamente acusó a Patricia Bullrich de poner bombas en los jardines de infantes. Ya había dicho, una vez lo dijo en una nota conmigo en la Nación Más, que Patricia Bullrich era montonera y tirabombas. Pero ayer aceleró más y dijo que puso bombas en jardines de infantes. Hoy, Patricia Bullrich hace un rato acaba de tuitear, los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza frente al futuro. Hasta hace poco tiempo Javier Milley hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo, pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí. Me preocupa que con esa misma inestabilidad emocional que Milley tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas. De esa inestabilidad surgen proyectos que dañan a los argentinos y son lisa y llanamente insostenibles, como la dolarización, la libre portación de armas, la privatización de la educación pública. Por eso cada vez es más clara la discusión que tenemos que dar los argentinos por el futuro de nuestra patria. ¿Quién y cómo ordena el caos en el que estamos? Ayer Milley decía esto. Ella, digamos, era una montonera tirabombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes. Ahora, digamos, participaba, era parte de una organización terrorista. Ella dijo que no, ella dijo que no. No, sí, bueno, sí, un día dice una cosa y otro día dice otra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy fuerte. Bueno, qué intenso se va a poner el debate el próximo domingo, ¿eh? 8 y 25.